doña bernarda quedó habitante del sector de su tiaba de lobito varona cuadra leste es una señora bien conocida en su sector los cuales le llaman cariñosamente como la yayita esta señora a su tercera edad continúa luchando para así tener el sustento día a día buenas tardes doña bernarda bueno nos encontramos a través de esta su página apoyando mi pueblo en su página youtube nueva página social que bueno siempre va caracterizando para saludar siempre esas personas y de igual manera hacer reportaje para toda esa población que está pasando a veces por momentos difíciles hoy en día como usted ha ido avanzando conforme va esta situación doña bernanda háblenos como como es usted este negocio yo bendijo que hoy en día para todos los apoyos y luego todo lo que era verduras y quique y cayote para manano maduro saldí en cajadas todas las fricas en día ahora ha ido cambiando toda la situación para usted madre ahora cómo ha bendito hay que ir a los 60 y en 10 que han mirado en la zona de dos cigarros una gran y no cuando se da lo coger como éramos usted se ha dedicado hasta todo da de la fruta cigarros de todo un poco usted ha vendido ¿Cómo ha sido esta situación para usted, Magdalena? No, 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 porque ya se forman lo que vendiera, yo vendía mi peso, mi 500. Yo decía, ya tengo que ir a comprar más, y pues a ver, y nadie, y nadie, y ahora, y ahora, y lo que hay, pues ya no se puede recoger. ¿Desde cuándo tiene esta labor usted, Magdalena? Dice, ¿sabes? No se puede venderlo. Yo tengo 20 años y yo vendí. Entonces era buena, pero cuando me caí, ya no voy al mercado, pero yo vivo al mercado, compadre, así es por vivir al mercado. Y ahora, mi hijo no va a poder ser mi hijo. Va una vez, me volví. Por todo, sí. Muy difícil para usted hoy en día. Ah, sí. También. Y si le dije, sí. Así, mi vecino, mis familiares me traen que, a veces tengo un poco de comida al medio día, la boca también, y así. Si no. ¿Cómo la ha hecho actualmente para mantenerse, Magdalena? Aquí lo que es suentecita. Trabajando. 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 Trabajando y rollo. Trabajando. Trabajando, torc увеличощimide. Trabajando. Trabajando, palajando lugar. Trabajando. Trabajando, palajando. Trabajando y facando, de como si lo amas, yo no se que fueraanan de mercado, como si malón deהña. cuantos años lleva con la silla de ruedas 6 años con la silla de ruedas se le ha dificultado bastante ahora en Brasil si la que tengo si me la regalaron y eso me la regalaron también cuando me he donado del señor presidente me la había y yo no la he comprado aquí me la regaló una amiga mía que tengo ahí que ya está viejita, lo comencé ha pasado por bastante enfermedades usted entonces por tanto, por tanto, bastante, bastante se duerme tan tiene vida, me tiene que ir aquí ahorita, 4 meses yo me he quedado aquí en el hospital, me quiero esperar porque quiere usted me dice este no quiero dejarlo, no me quiero esperar, tiene mi amor es el que le digo, estoy muy bien, entonces me dejo así no superó entonces por temor, entonces no me dieron fila, porque ya me dejó la excusa entonces yo le dije, por un día me van a ver un dolor fuerte no me van a recibir como no me abuelo usted esforzándose siempre para mantener su ventrecita sí, sí, sí me dejé de mantener al lado de mi hijo sí, pero a veces me digo ahí, yo no quiero después y que no me ha ido a me ha ido a acusar y ya tenía que ir a sufrir pero yo me he puesto a los 8 porque yo le digo, más noche no aguante yo no aguante pero a las 2 a las 3 ya no me duermo aunque yo me doy y me cubrí en el otro lado no puedo dormir no puedo bueno madrecita bueno, esta página en YouTube apoyando a mi pueblo bueno, le vamos a dar también una bendición un cariñito también para que así se mantenga le vamos a dar la entrega de 20 dólares madre para que así se apoye bueno, ya sea el medicamento para comprar también alguna parte de una parte pues lo que es un negocio para que así por lo menos tengan algo bueno, le vamos a hacer la entrega a continuación bueno amigos apoyando a mi pueblo en su página de YouTube como siempre bueno, avanzando con sus horas sociales nosotros característicos apoyando siempre a esas personas emprendedoras que ya han venido paso a paso bueno, dándole ese mensaje siempre a la población también de seguir luchando no solo bueno, andar en las calles como uno puede añadirse pero más ejemplo lo que es de Doña Bernarda que ha estado apoyando siempre a su familia desde muy dice 20 años Doña Bernarda 20 años que ella ha venido luchando con su pequeño negocio que bueno tanto de frutas verduras y de igual manera es lo que es la pulpería y y siempre ha venido avanzando pero el día de hoy la página de YouTube apoyando a mi pueblo le va a hacer la entrega de este cariñito de 20 dólares Doña Bernarda para que así usted se apoye en lo que usted pueda comprar ya sea medicamentos o si no de igual manera comprar alguna fruta verduras o si no también de igual manera surgir lo que es su pequeña pulpería bueno para que así miren que estamos haciendo la entrega a la señora que bueno también que con mucho esfuerzo de igual manera era de la persona de la tercera edad siempre avanzando paso a paso Doña Bernarda cuéntenos cómo se siente usted bueno de recibir esta bendición pequeña bendición pero grande de corazón por parte de nosotros para todos ustedes bueno me siento alegre contenta increíble con ustedes ya un poco más damos apoyo para ustedes pues claro qué piensa hacer con lo que son estos 20 horas madre yo sé que hay veces uno piensa siempre en su negocio pero qué piensa el medicamento comprar más para su negocio aquí madre qué piensa hacer voy a comprar algo para la venta azúcar y arroz muy difícil hoy en día ahora sí agradeciéndote la misma usted madrecita bueno ahí teníamos a Doña Bernarda bueno ahorita claro que hay veces bueno apoyar siempre a las personas que bueno están necesitados también pero lo bueno siempre está presente esta su página en YouTube apoyando a mi pueblo madre agradeciéndote también por habernos atendido el día de hoy muchas gracias madre por atendernos el día de hoy la señora Bernarda quedó pese a que hoy en día es una persona con discapacidad no ha sido un motivo para no seguir luchando esperando siempre el apoyo de esas personas de buen corazón con discapacidad con discapacidad ¿cómo se puede? no ¿cómo se puede? no ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? Gracias.